¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Cada día te quiero más! ¡Yo soy celeste de sus sentimientos que no morirás! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Cada día te quiero más! ¡Yo soy celeste de sus sentimientos que no morirás! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Cada día te quiero más! ¡Yo soy celeste de sus sentimientos que no morirás! ¡Cada día te quiero más! ¡Eso celeste de sus sentimientos que no morirás! ¡Cada día te quiero más! ¡Eso pelé, olé, 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 olé! ¡Olé, olé! ¡Cada día te quiero más! ¡Aquí todo te invitan! ¡Te invitamos a acceder al equipo que en día nos tome el contenedor! Azul! 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 Azul!